No pueden ver ni en un espejo Porque señor... Mujer que definitivamente tiene muchas cualidades con los inorgánicos, Anaí Os han inventado cada cosa que de verdad me da mucha risa y me da mucha... Esa es la verdad O sea, sí entendemos que te dé risa, pero mejor contrólate porque estás a punto de evocar a Mr. Ed Y es que ¿a quién se le ocurrió ponerle semejante dentadura, caray? Si cuando la mujer les dijo que quería tener madera de actriz, no era porque iba a construir un dique Pero a ver, escupa Lupe y dinos ¿quién fue el responsable? ¿Qué está pasando? No tengo idea porque no sé ni quién lo hizo Bueno, entendemos que la mitad de tus neuronas te fueron por el toalete, pero haz un esfuerzo Pero la cosa no paró ahí, pues Anaí se hizo unos discretísimos implantes de senos Los cuales tuvo que quitarse del cuerpo, pues poco tiempo después los rechazó ¿Le estaban quitando protagonismo? Ah, qué raro, ¿verdad Anaí? Esto obviamente la mandó al hospital de emergencia, pues ya empezaba a tener fiebre Convirtiéndose en una víctima más de las cirugías estéticas Anaí, como todos sabemos, obtuvo gran notoriedad gracias a su participación en RBD En donde era compañera de Cristian Chávez Que destacó por su valor al ser el primer artista mexicano en declarar sus preferencias sexuales Algo que comparte con el hijo de nuestra siguiente invitada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!